¡Hola! Muy buenas noches, bienvenidos. Gracias por estar acompañándonos en este domingo. Y vamos a tener hoy la posibilidad, en instantes nada más, de escuchar al Ministro de Gobierno de la Provincia, Ricardo Villada. Vamos a hablar con él de este denominado Pacto de Mayo, que se va a firmar el próximo martes 9 de julio. En realidad se va a firmar el lunes por la noche, el 8 en Tucumán. Y que vamos a tener la posibilidad de charlar, obviamente, con él sobre qué significa esto, qué pasó en este Pacto de Mayo, qué ha quedado en estos 10 puntos de aquel plan original, de aquel pacto original que iba a ser en mayo, qué ha quedado en estos 10 puntos, qué se ha condensado, qué ha convencido a los gobernadores. Pero, ¿cuánto ha tenido que ver en este avance el denominado Pacto de Güemes, que ha impulsado aquí en Salta el gobernador Gustavo Sáenz? ¿Qué pasó con este Pacto de Güemes? ¿Qué pasó en el medio entre aquel Pacto de Mayo y este pacto que se va a firmar ahora? En el medio para que se haya logrado que gobernadores, que se habían alejado mucho, gobernadores que además en su momento fueron atacados con fuertes calificativos por el presidente Emilei y que van a estar ahora en Tucumán para firmarlo. Lo vamos a hablar con él, nos va a contar algunos detalles y vamos a intentar conocer qué va a pasar y qué plantea esto para Salta, fundamentalmente. Van a venir hoy también dos periodistas y analistas a ayudarnos a pensar y a entender este momento político tanto de la Argentina como de Salta. en un momento convulsionado, tenso, difícil de entender, con mucho condimento político, mucha grieta. Entonces vamos a intentar y nos van a ayudar a buscar elementos que nos permitan mirar hacia adelante con un poco más de incertidumbre, con menos, yo le diría nebulosa, por lo menos en lo que plantean tanto el panorama nacional como el panorama local. Y el PRO que está atravesando por un momento, algunos dicen que terminal, que este es el momento definitivo del quiebre que se encamina, digamos, a un momento definitorio, viene a acompañarnos un dirigente del PRO que nos va a contar qué está pasando, qué cree que va a pasar con el PRO después de esto que ocurrió en Buenos Aires, donde hubo posiciones muy fuertes, donde finalmente Mauricio Macri ha marcado o ha mostrado por lo menos que tiene dentro del PRO un liderazgo todavía muy fuerte y que se ha decidido que no van a ser aliados ni que se van a confundir o fundir con la libertad avanza. Vamos a estar charlando de esto durante esta hora de información que tenemos por delante. A todos, gracias por estar acompañándonos. Bienvenidos. El lunes por la noche El lunes 8 de julio se va a firmar finalmente el denominado Pacto de Mayo. Se va a firmar ahí sobre la llegada del 9 de julio, muy cerquita de las 12 de la noche. Va a haber muchos gobernadores que finalmente accedieron a firmar. Algunos que han tenido momentos muy tensos, de enfrentamientos muy fuertes con el gobierno nacional, particularmente con Javier Milei. El presidente descalificó de distintas maneras y muy fuerte a muchos de ellos. Y me parece que lo que ha venido ocurriendo en este lapso de aquel anuncio del Pacto de Mayo, que finalmente terminó fracasando, por lo menos en la fecha que se lo proponía el presidente de la Nación, que era el 25 de mayo, finalmente se terminará de concretar. Entre los gobernadores que van a firmar está el gobernador Gustavo Sáenz, que indudablemente ha tenido, a ver yo le diría, una suerte de trayectoria de picos y de bajadas en la relación con el gobierno nacional, a partir de este, yo le diría, planteamiento o de mecánica de enfrentamiento que el gobierno nacional, o por lo menos el presidente Milei, planteó en la relación con las provincias. Sobre todo después que le fracasó la denominada ley ómnibus. El tema es que ha pasado bastante agua por debajo del puente y se llega finalmente a esta instancia previo a negociaciones con el actual jefe de gabinete, Guillermo Francos, y que esto terminó derivando también en lo que en Salta se denominó el Pacto de Güemes, que terminó gestando y generando un ámbito en el que tanto el gobierno nacional como el gobierno provincial empezaron a dialogar. Antes de la oficialización, de la entrega formal del Pacto de Güemes, tanto a la vicepresidenta cuando vino a conmemorar y a participar de todo lo que fueron los honores al general Martín Miguel de Güemes y que posteriormente el gobernador Sáenz le hizo entrega de este Pacto de Güemes a Javier Milei con un gesto muy fuerte desde el punto de vista político con el poncho salteño en sus hombros el presidente, ha pasado mucha cosa. Acuérdense de lo que fue la paralización de absolutamente toda la obra pública. Han dejado de enviar a Salta, creo que cerca ahora de 120.000, 130.000 millones de pesos. Lo que pasó con el incentivo docente, que finalmente la provincia se está haciendo cargo. El tema es que se llegó a esta instancia. Lo hemos hablado con el ministro de gobierno de la provincia de Salta para ver cómo desde el gobierno interpretan todo esto que ha pasado desde ese clima de beligerancia política, para decirlo de alguna manera, a esta instancia de diálogo, de convenios y finalmente de la firma del pacto. Estuvo en la radio, en profesional, en el programa que tengo en esa radio y que el ministro Ricardo Villada nos decía lo siguiente respecto a esto. Podríamos arrancar por el tema, estamos a pocos días, de la firma del nuevo pacto de mayo, que finalmente va a ser el 9 de julio. El gobierno de Sáenz adelantó que va a firmar este pacto de mayo, se han conocido los 10 puntos. ¿Qué cambió? ¿Qué cosas cambiaron desde aquel proyecto del pacto de mayo para que se pueda concretar esta firma ahora? ¿Qué pasó en el medio? En el conjunto de puntos que se propuso oportunamente como pacto de mayo, la verdad que son expresiones generales, si querés, de valores que están insertos, te diría, en la totalidad de las fuerzas políticas o por lo menos en la gran mayoría de ellos. El respeto de las provincias, el tema del respeto de la propiedad privada, te diría. Por ahí lo que es un tema... El déficit fiscal. El déficit fiscal, si querés, que es un elemento que... ¿Quién va a plantear que haya déficit? Nadie, ¿me entiendes? Sí, sí, claro. Entonces, son puntos generales, te diría, que lo único que tenía algo de ausencia era el tema de la educación, que finalmente se incorporó luego de este proceso que se dio justamente entre los meses de marzo, abril, y nuestro tiempo, digamos. Entonces, en ese sentido, te diría, en términos de letra, en términos de lo que significa el documento, yo te diría, no ha cambiado muy mucho, sí se da un paso sustantivo con la incorporación del tema de la educación, también como eje del desarrollo humano y del necesario despegue de nuestro país. Ahora, sí lo que pasó es mucho cambio en términos gestuales. En términos gestuales, y ya lo había planteado el gobernador, ya desde el 20 de febrero, digamos, lo viene planteando, es necesario establecer previsibilidad para el gobierno nacional y para los gobiernos provinciales. Saber claramente cuáles son las reglas de carácter económico y los recursos con los que va a contar cada jurisdicción para poder llevar adelante sus programas de gobierno. Y eso sí ha cambiado, porque claramente se avanzó y finalmente se sancionó. No la ley que quería mi ley, tampoco la ley que quería, en definitiva, quienes han sido gobierno durante los cuatro años anteriores, el kirchnerismo, digamos. Salió la ley que la gente votó en las últimas elecciones, porque la gente eligió, no solamente presidente, elegió legisladores y demás, y salió la ley de un consenso, la ley de un mayor equilibrio entre las cosas que se pretendían con el proyecto original y lo que finalmente se sancionó. Y dentro de ese esquema se estableció un esquema de ajuste y un esquema de contracción del gasto, pero mucho más razonable del que planteaba el presidente, y se estableció en ese marco cuáles son los recursos con los que va a contar la provincia. Y finalmente, se establecieron acuerdos para reactivar la obra pública que va a permitir que, a partir del próximo mes, nosotros ya estemos justamente con las obras en marcha conforme a los acuerdos que se llegaron. Entonces, hoy por hoy tenemos un escenario diferente. El escenario tiene que ver más con lo que nosotros identificamos, una necesidad de gobernar. ¿Cuánto en este cambio tuvo que ver la llegada de Franco a la jefatura de gabinete? Porque ahí hubo como un giro brusco, digamos. Llega Franco y empiezan a salir cosas, empiezan a cambiar muchos escenarios. ¿Y cuánto tuvo que ver para Salta, concretamente, el dominado pacto de Güemes que impulsó el gobernador Sáenz? Porque, digamos, justo cuando se promociona esto y unos días antes, incluso de la firma o de la entrega formal del pacto de Güemes, de alguna manera empiezan a destrabarse cosas. El gobernador firma convenios por obras, etcétera. Más allá de los nombres, de los pactos y demás, acá claramente, después del incidente de enero donde fracasa la ley bases y vimos a un presidente enojado diciendo que se iba a llevar puesto todo, que iba a gobernar sin el Congreso y demás, se generaron dos aguas, te diría. Un sector de los dirigentes que dijeron, bueno, vamos al quiebre y, como diría alguien, que se haga agua el helado, ¿me entiendes? Sí, sí. Y, por otro lado, un sector que decía, no, hay que apostar al diálogo y al entendimiento. Dentro de eso, claramente, el rol del jefe de gabinete actual, que era ministro del Interior, en ese momento fue clave. Pero fue clave porque él tomó la iniciativa justamente en un marco de duda por parte de la mayoría del gobierno. agarró un avión y se vino a Salta a hablar con los gobernadores. Vino dos veces a hablar con el conjunto de gobernadores de Norte Grande. Uno el 20 de febrero y otra para la reunión de Norte Grande. Yo estuve ahí, estuve con él y hablé con él respecto a este tema. Y fue, justamente, una clara expresión, él personalmente, de que ese era el camino. Fue una clara expresión ante los gobernadores. Yo recuerdo, quiero recordarle a la gente que nos escucha, que una cosa fue la actitud del gobernador Sáenz y otra la del gobernador de Chubut. El gobernador de Chubut dijo, yo corto todo, cierro el gas y nos vemos, digamos. Entonces, acá había claramente dos visiones, una visión propiciada por quienes querían ir a un extremo y a un, que iba a terminar realmente en algo muy doloroso y una pelea muy grande. Imagínate, un gobierno sin la posibilidad de aprobar leyes que iba a funcionar a base de decreto de necesidad y urgencia, una oposición cada vez más beligerante, la verdad, iba a ser un escenario complejo. Y otros que apostaban por el consenso. Y ahí hay dos, yo le diría, dos jugadores claves. Un jugador fue, obviamente, el actual jefe de Gabinete de Nación, Guillermo Franco, y otro, Gustavo Sáenz. Nosotros perdemos de vista el rol que tiene, el rol que tuvo nuestro gobernador para que pase lo que ocurrió, para que ocurra las cosas que fueron sucediendo y termine, entre otras cosas, un grupo de gobernadores que bien son claramente identificados como peronistas y que sin embargo votaron parte de la ley base, que apoyaron que haya una norma y que van a ser parte de esta firma que lo que trata de hacer es mostrarle al mundo porque esto es en definitiva lo que se pretende. Es mostrar que hay un país posible. Digamos, salir de la confrontación. Pero si no es una locura, yo escucho a dirigentes que realmente tienen responsabilidad a nivel nacional. ¿Y qué tipo de apoyo nos va a dar el mundo frente a una nación que está absolutamente endeudada, con una situación económica totalmente compleja? si nosotros mostramos que no podemos ir ni a la esquina juntos. Sí, sí, sí. Entonces, yo lo que creo es que justamente lo que... Tiene que haber un límite, tiene que haber, digamos, un umbral de acuerdos y después no peleamos. Fíjate, hasta en el razonamiento hay gente que dice, bueno, lo que quiere mi ley es una foto para el mundo de que estamos unidos. ¡Claro! Y si eso es bueno para todo. Sí, sí, sí. Y el que quiere otra foto, en realidad lo que pretende es lo que se le criticó a mi ley cuando en campaña decida yo quiero que estalle todo cuanto antes. Sí, sí, claro. ¿Entendés? Entonces, esto es, y yo creo que es importante si querés... Es aportar a la gobernabilidad con la diferencia que tenga que haber o el caos. Y en ese sentido, insisto, yo rescato el rol de la estatura del liderazgo de Sáenz de plantear las cosas como la planteó. Él, en el momento en donde estaba siendo acusado de traidor y demás en enero cuando terminó digamos la... desembocó en la salida de Flavia Arroyón del gobierno que fue acusado de una manera realmente totalmente beligerante descalificativa y demás. En vez de tomar el camino de sacar las armas al contrario agarró y dijo el camino del consenso vamos a seguir hablando yo no voy a aceptar que me insulten pero tenemos que seguir hablando esa es la Argentina y eso es lo que pusimos en el documento el documento de Güemes el pacto de Güemes expresa eso en uno de sus párrafos dice una Argentina unida es posible la terminemos ya que en definitiva acá tiene que parirse una Argentina sobre la base que no hagamos bolsa entre dos facciones y ve quién queda viva eso no sirve la gente claramente ya dio su veredicto en las últimas elecciones y quiere una Argentina de convivencia con dirigencia política adulta que realmente tome medidas de trascendencia el pacto de Güemes era exactamente eso era decir che nos dejemos de embromar entre los salteños y digamos qué es lo que necesitamos las obras y digamos entonces eso es eso es lo que busca por eso también queda desembocada una dirigencia local que termina viendo y que hace un cirquillo digamos el día ese del 17 de junio se levanta fíjate que ya quedaron en el olvido ya nadie habla de ello digamos pero eso es esencialmente lo que está pasando el 9 de julio la Argentina necesita mostrar una dirigencia política que está dispuesta a sacar al país adelante y los que estén en ese lugar los que estén firmando no quieren decir que se convierta en el libertario esa es la visión vieja hay gente que piensa que si yo me junto con alguien automáticamente hay que apostar Ricardo definitivamente ayer estuvimos hablando de esto ayer se conmemoró un día que pasa casi intrascendente que es el día de la tolerancia y la pluralidad política justamente conmemorando aquel aquella despedida de Balbina Perón y que terminó instituyéndose en un día de esto y que pasa digamos desapercibido los adversarios no pueden ser enemigos hay que plantear esto definitivamente esto es claro y esto es claro y yo creo que todo lo que está pasando en buena hora que va en esa dirección después veremos qué es lo que pasa con las políticas que lleva adelante el gobierno si son efectivas si no son efectivas si hay que corregirlas o no pero no podemos ni siquiera no iríamos a ningún lado si ni siquiera le dejamos hacer las cosas al gobierno porque estaríamos ni siquiera arrancando digamos y lo que creo y en ese sentido siempre pongo énfasis es notable la visión de responsabilidad cívica que tiene la gente que dista justamente con la acción de muchísimos dirigentes la gente la está pasando horrible sin embargo dice este es el gobierno que hemos elegido vamos adelante hay que hacer un sacrificio lo hagamos lo hagamos nos sacrifiquemos para que realmente haya un país mejor ese sacrificio la gente merece digamos por lo menos estar a la altura esa responsabilidad y yo creo como te digo que el pacto de UEM ha cimentado ese camino ha sido recibido de muy buen agrado no solamente por por Guillermo Franco con quien ya veníamos trabajando sobre este tema sino por el propio presidente que tuvo fíjate él se fue a Córdoba volvió de Córdoba y en vez de irse a descansar lo primero que hizo es irse a la Rosada a reunirse justamente con los gobernadores y también de una manera muy simbólica ponerse el poncho de Güem esa foto fue fuerte claramente digamos y fue fuerte si querés también las posteriores reuniones donde participa todos sabemos el rol que tiene su hermana Karina Milley respecto a las decisiones que gravitan en el gobierno y Karina estuvo también hablando junto con Caputo con Franco con el conjunto de los gobernadores y yo creo que es muy importante que haya gobernadores que son los que en su gran mayoría van a estar el 9 de julio planteando de que este es el camino que no quiere decir que el gobierno hace lo que quiera si de hecho le han votado un montón de cosas en contra digamos y de hecho le plantean cosas que hay que corregir pero bueno en eso estamos tenemos ahí bueno Ricardo muchas gracias por venir por estar con nosotros nos parecía realmente importante conocer que va a pasar en estos días y que esto es consecuencia de algo siempre digamos no se llega a estas instancias sin que haya algunos antecedentes previos como siempre ocurre así que agradecido por la invitación muchas gracias hasta cualquier momento bueno hemos conocido en estos días antes del cierre de la semana esta no sé algunos dicen ruptura otros una grieta insalvable entre Mauricio Macri y Patricia Bullrich o dos sectores totalmente diferentes del PRO y nosotros queríamos ver desde aquí desde Salta como se está viendo esto y hemos invitado a Martín Grande que nos siempre nos ayuda a ver con otros ojos al PRO particularmente al de Salta pero en su doble rol como digo siempre de periodista también vamos a preguntarle cómo ve el futuro del PRO a nivel nacional así que Martín gracias por estar aquí como siempre un placer gracias por venir bueno ¿qué pasó? ¿qué te parece que está pasando en el PRO? mirá es el es la típica conducción de Mauricio no hay duda es su estilo y esto me lo dejaron pero yo creo que acá se equivocaron muy feo porque a la persona que han sacado prácticamente del partido es la que mejor imagen tiene en la nación de cualquier otro político del PRO por lejos o sea hoy estábamos viendo una encuesta de Opinaya que sacó el director donde tiene 52 de imagen positiva 6 puntos de diferencia entre positiva y negativa es la segunda política de mejor imagen del país detrás de Villarroel o sea las dos mujeres encabezando digamos la encuesta y Milley detrás Mancris está en el fondo de la tabla junto con Máximo Kirchner y Cristina o sea una imagen pública destrozada destruida totalmente y maneja todo a control remoto y él pone a quien quiere como quiere y donde quiere y eso incluye Salta también con Inés Liendo y su gente que ya prácticamente se ha doñado del PRO por lo tanto practicar democracia dentro del PRO muy complejo te diría yo casi casi imposible algunos analizan que esto tiene que ver con las intenciones que tiene Mauricio Macri de ser candidato a senador en la capital federal y que el gobierno quiere que sea Patricia Bulli la candidata a senador a capital federal ¿crees que hay algo de eso? mira puede ser que haya algo pero yo creo que la fórmula Patricia Macri es indestructible o sea si vos fueras a la elección mañana Patricia Bulli y Mauricio Macri como senadores nacionales ¿quién les gana? en la capital federal nadie pero lo arrasa en capital federal a mí no me cabe ninguna duda así que necesidad de pelearnos la última vez la pelea fue sangrienta entre Larreta y Patricia Bulli Larreta no entendía que le mentían las encuestas que le hacían el diario de Yrigoyen ¿me entendés? o sea el tipo garpaba y le garpaban encuestas que daban cualquier verdura cuando siempre supimos que la que iba ganando la elección por paliza era Patricia Bulli sin un mango le ganó a Larreta forrado en Guita en Guita de la nuestra por supuesto pero insisto en esto no entienden la capacidad que tiene Patricia para 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 conciliar a los electores los atrae tiene tiene su sex appeal o llamarle salero para que sea más claro pero ella llega mejor a los a los votantes los captura los encanta tiene un estilo frontal agradable no le esquiva nada y la hemos dejado afuera ahora la trayectoria digamos saquemos a Messi a María y a Lautaro Martínez bueno yo analicé esta mañana con con otra gente le decía en a principios de 2023 nadie dudaba que el próximo presidente era de Junto por el Cambio claro del PRO nada de decir quien iba a ser faltaba en el blum que faltaba mira como terminó absolutamente todo a partir de este interno efectivamente entonces bueno coincido con vos en que normalmente no se aprendió nada de esa elección ahora tu posición respecto de esto que se supone que se está discutiendo digo se supone que se está discutiendo que es la fusión o no con la libertad avanza ¿qué te parece a vos de todo? mirá yo no creo que ningún partido de los tradicionales tenga posibilidades en el futuro de los tradicionales estoy hablando kirchnerismo peronismo con todas sus versiones el mismo PRO y la unión cívica radical puede que la libertad avanza no sea a ver incanable pero me parece que tiene que venir otra cosa para discutirle el territorio de la libertad avanza porque la gente se aburrió de lo viejo y aunque el PRO sea nuevo envejeció de golpe y quedó como descartado no se olviden de lo que pasó nos ganó un tipo que hoy admite lo dijo públicamente que nunca soñó con ser presidente un disruptivo que dijo acá voy a romper todos los esquemas viejos voy a hablar con todos los negocios de los políticos y voy a hacerle un país distinto y todos los demás miramos hacia ahí y dijimos bueno sí es un loco pero no me importa porque todo lo demás fue una porquería así que vamos con el loco probemos nomás cuál es el problema ¿no es cierto? y tan mal tan mal digo que no van las cosas la gente está con los dientes apretados y le da 52 puntos de imagen positiva bueno que hay un factor que no se había visto nunca Martín ¿cuál? por lo menos en los procesos políticos que nosotros conocemos que es la gente dice él dijo que iba a hacer esto claro es decir ahí hay bueno esto es una cosa extraña por lo menos para lo que estábamos acostumbrados claro si los políticos del oficialismo en ese entonces Massa decía ojo ¿no? miren lo que está diciendo mi ley ¿no? se acaba esto se acaba esto afuera 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 y la gente decía sí estoy escuchando y lo voy a votar igual yo para poder ganarle a la libertad avanza hay que ser muy disruptivo no hay ninguna duda y captar a estos votantes desencantados el PRO yo creo que no lo va a poder hacer tuvo una oportunidad maravillosa dos veces y como decimos no aprendimos Martín ¿qué pasa en Salta? ¿qué va a pasar en Salta con el PRO? mirá el PRO en Salta tiene la suerte echada no hay democracia posible o sea acá no hay discusión posible Mauricio Macri ya mandó a su embajador hace tiempo y no es liendo cayó aquí un día como peludo de regalo nos la presentaron la mandaba Macri y el que lo sabía era Gustavo André o sea él era el que lo sabía porque había tenido contacto directo con Macri y le habían dado este encargo personal le fue como la mona en las elecciones pero ya está es la delegada de Macri y se acabó ya eligió al interventor ella porque todos sabemos que le interactuó el interventor es una persona de ella a los demás los dejaron pintados te digo sinceramente ¿y qué vas a hacer vos? no, ya no acá en el PRO para mí la historia en el PRO terminó ya hace rato en realidad pero esto termina de confirmarlo existiendo alguna posibilidad de practicar la democracia dentro del PRO hubiese sido bastante lindo pero no existe posibilidad porque sin dinámica interna es muy difícil crecer incluso hasta sostenerse por supuesto la dinámica interna te ayuda la dinámica interna siempre siempre con algo de cordura porque perdimos la presidencia por exceso de dinámica interna y ahora vamos a perder todo lo que queda por la falta de una mínima dinámica interna digamos por una competencia mínima dentro de los cuadros en cada uno de los lugares así que yo creo que lamentablemente como decís vos las dos cosas son una exageración muchas los radicales por ejemplo que se matan por la carroña por lo que queda ¿me entendés? por las obras y nosotros parecemos ya lo mismo así que ya a estas alturas te digo yo creo que flaco futuro le veo al equipo ¿crees que la Libertad Avanza se absorbe lo que va quedando lo que es? no sé no sé si va a haber una migración generada de la Libertad Avanza pero te puedo asegurar que la gente aquí el Provo está conformado por una especie de club no es Club 20 ni Central Norte pero no quiero compararlo con instituciones que tienen tantos años pero si es un club muy cerrado yo para lograr ingresar al club tuve que afiliarme tres veces porque no pasaba ¿por qué? me ponían la bolilla negra así así que te lo cuento desde adentro esto es una historia vieja del Pro Local y no creo que haya ninguna posibilidad de cambiarlo yo creo que el Pro Local con estas mañas va a terminar muy mal el año 2025 lo vamos a ver Martín gracias por venir como siempre hasta cualquier momento muchas gracias en el próximo bloque vienen dos periodistas analistas que nos van a ayudar también a ver la realidad vienen Néstor Sánchez y Gustavo Yovino a ayudarnos a analizar este tiempo político tan extraño del país y la provincia ya volvemos bueno están Néstor Sánchez Gustavo Yovino como les anticipaba que han venido para acompañarnos periodistas analistas amigos por sobre todo con pinches con pinches así que bueno vamos a intentar ver si nos ayudan a entender este tiempo tan extraño de la Argentina y de la provincia cosas difíciles yo te diría imposible bueno pero vemos a dónde podemos llegar y yo quisiera empezar por este pacto de mayo que se va a firmar en julio ¿qué pasó desde aquel inicio y quiénes van a firmar qué te parece que pasó desde aquella remetida para el 25 de mayo hasta aquí que yo creo que ya todo esto forma parte de ciertos folclores con audiencia reducida y participantes que también no sé no me queda claro cuál es el objetivo algunos acuerdos generales algunos principios de acuerdo pero me parece que hoy lo que ya hay que hacer es ejecutar acciones ¿no? y dejar las declamaciones incluso una preocupación y qué pasa con todas las leyes en la Argentina o la mayoría salen leyes como ahora la ley base y si tiene tantos artículos o tiene tantos otros lo importante es que después no solo se arreglamente se haga algo sino partimos desde el gran primer problema en este periodo democrático que fue bueno hacer una reforma a la constitución incorporar el tema de lo que es la coparticipación federal y el compromiso de una ley que nunca estuvo estamos hablando de 30 años yo decía Néstor que el pacto porque no es tan difícil un pacto es decir che ¿qué te parece si cumplimos la constitución y hacemos una ley de coparticipación es decir cumplamos la constitución hagamos una ley de coparticipación y ya estamos firmamos eso lo firmo total y absolutamente porque además el pacto habla de cosas generales le han incorporado el tema educativo entonces bueno yo te voy a preguntar che educación pública o privada o la educación hay que caer en la educación pública o la educación pública se tiene que desparramar y vamos a hacer exclusivamente lo vamos a hacer con voucher sin voucher es decir un pacto que da un concepto general que está contemplado en la constitución sí sí fíjate vos que es muy interesante el 14 bis no está contemplado en este pacto y el 14 bis es el derecho de los trabajadores sí claro sí sí es extraño es extraño raro y qué quedó de la ley base digamos porque digamos salió la ley base salió como sea que haya salido bueno ya está la herramienta listo ahí tienen empiecen bueno ahora está la pelota está del lado del gobierno nacional ejecutivo el ejecutivo así que ahora hay que empezar a mover la pelota ¿no? y bueno empezar a hacer cosas que no solamente esto va avanzar más allá de la declamación sino obtener resultados y que esos resultados sean favorables favorables a lo que se propone bueno crecimiento desarrollo no se habla mucho de desarrollo ahora sino de crecimiento el tema que el crecimiento puede estar y el desarrollo no correcto el crecimiento puede estar y el crecimiento puede estar focalizado en cierto sector en ciertas actividades en ciertos lugares pero no integralmente y bueno es allí donde creo va a estar el mayor desafío del gobierno si ese es su objetivo de poder comenzar a resolver algunos de los tantos problemas que tenemos en la Argentina que no es solamente la inflación que no es solamente el déficit fiscal son muchos más ¿no? Pedro Bultasoni me dice esta semana me dice el gobierno sigue modo temático claro la inflación y un esquema financiero claro y temático con el equilibrio fiscal pero nada más bueno hay que resolver muchas cosas con un riesgo muy grande es decir en términos económicos dos cositas una muy cortita que tiene que ver con esta observación tuya es decir el gobierno está metiéndose en un brete difícil de salir en 20 días más Bulteler un economista reconocido liberal no un hombre que venga de corrientes progresistas peronistas no sino un tipo dice en 20 días más vamos a tener exactamente el mismo tipo de cambio que teníamos en diciembre del año pasado cuando se hizo la devaluación del 125% dato otro dato ¿qué puede hacer el gobierno? el gobierno puede devaluar y se le dispara la inflación o no devaluar y no tener dólares fíjate vos si no tener dólares no hay cepo no hay levantamiento del cepo y seguimos es complicado y hacemos la cumbre Arce Milley claro con un agravante te peleás con tus mejores socios se peleó con Brasil se pelea no se peleó se sigue peleando con Brasil se pelea con China son los dos principales socios de la Argentina es todo un dato y con la ley de bases muy cortito también esto nosotros con Gustavo estuvimos los otros días en la conferencia de la gente de Eramine que inaugura su planta de procesamiento de carbonato y litio y va a abrir otra planta entonces la presidenta Eramine pone un acento enorme en la ley de bases en el RIGI claro en el RIGI ¿no? en el RIGI entonces yo le escribo a un amigo o a un colega que teníamos al lado si invirtieron 800 millones de dólares sin RIGI y es una condición como que le dimos mucho más de lo que los tipos necesitan por supuesto los tipos lo reciben con los brazos abiertos claro pero invirtieron 800 millones de dólares sin el RIGI quiere decir que las condiciones no eran tan malas y por qué vamos a darle por ejemplo a ver POSCO va a producir con 35% de impuesto a las ganancias pagando el IVA en todas las transacciones pagando actividades económicas y pagando derechos de importación y la obligación de emplear y de comprar insumos locales se le va a instalar otro al lado y va a pagar el 25% de impuesto a las ganancias y ninguno de los otros impuestos es una iniquidad muy fuerte el tema es que hay que esperar a ver qué pasa si adhiere o no la provincia y de qué manera adhiere y la otra cuestión lo que necesitas sí o sí es que haya un crecimiento de jugadores en inversión ese bueno ahí va a ser el tema de los resultados che bueno el RIGI se aplicó exponencialmente lo tenés que medir exponencialmente no es que vino una empresa más ahora cuántos tratados RIGI digamos porque está muy bien digamos bueno esto nos ayuda la famosa seguridad jurídica que tanto se predica pero te peleás con Brasil sí pero tenés que litigar en Nueva York claro te peleás con bueno ahí no te peleás claro te peleás con Brasil o con Lula o con lo que quiera pero las relaciones se tensan con Bolivia con Chile con España con entonces vos decís a ver no está muy condicionado siempre RIGI a las relaciones políticas también porque vos podés dictar todas las leyes que tengas ganas pero te peleás con Brasil una empresa que está por venir a Brasil le dice che ¿qué opina don Lula de que nos vayamos a la Argentina? no sé pero hay que ver si eso juega bueno mientras te vayas a otro lugar pero te quedes acá por ahí puede ser además viste quedó muy claro cuando él habla a mi ley de un alineamiento con Estados Unidos e Israel ese es su alineamiento su eje sí y digamos que todavía muchas decisiones incluso empresariales tienen que ver con la bolsa de Nueva York principalmente y con algunos intereses digamos de la comunidad judía en Estados Unidos y en otras partes del mundo pero bueno ahí están los riesgos que corren en el caso de que vos decís que pueda esto frenar la inquietud de algunos de meterse le quitará números pero yo a lo que voy es que la manera de demostrar que el RIGI funciona que el RIGI sirve es que haya no vamos a decir la misma palabra digamos otra un aluvión de inversiones y ya con eso nos curamos una vez no era el aluvión era otra cosa pero esto tiene que ser un aluvión a ver entregamos tanto y viene tan poco bueno si entregamos tanto tendría que venir muchísimo más ahora si aprueba la ley base se supone que a partir de ahí y todo lo que venía pasando antes no encima todavía la tenés que reglamentar no claro falta la promulgación y la reglamentación exactamente porque ayer hablaba con con el presidente de 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 ciencias económicas de Santa Fe y me decía es increíble que no haya tenido reglamentado ya estaban los números y como están ahora recientemente como reglamenta o sea hay ahí digamos una suerte de improvisación tampoco fue la promulgación publicada no 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 la promulgada si la tenés que promulgar a través del ejecutivo y es cierto eso que te dice ya tenés que tener equipos trabajando pero bueno estamos viendo las falencias ejecutivas del poder ejecutivo será esto Seneguer que ese es otro capítulo capaz que viene de ahí pero también tendría que tener por lo menos una base hecha pero al menos lo tendría que tener los borradores mínimamente ahora en esto te doy un solo dato que esto lo tiró Caletti el otro día en el programa nuestro yo le pregunté es cierto que esto lo hicieron los estudios de abogados y no lo hizo el gobierno y Caletti dijo pero si te puedo decir una cosa los proyectos que no llegaron de la primera ley venían impresos en letras distintas tengo entendido que hay un par de estudios no, si yo te lo puedo decir uno de ellos es del titular de la Unión Industrial Argentina eso está comprobado el estudio que tiene el titular de la Unión Industrial Argentina que además es presidente de la COPAL que es la corporación de fábrica de alimentos lo hizo él él dice no su equipo lo hizo mi equipo yo estoy en otra pero claro bueno ahora esto de que había incertidumbre antes de la ley base porque no se aprobaba entonces tenemos incertidumbre los mercados no pasaban el dólar subía etcétera se aprueba esto y sigue sigue la incertidumbre el dólar vuelve a subir los dólares ¿qué pasa con esto? yo creo más de lo económico yo voy a hablar de lo político creo que ciertas inexperiencias y ciertas problemas que tenemos en la política argentina es que no aprende de las distintas situaciones vividas y es esto de creer que el famoso círculo rojo cuando vos le guiñás el ojo es decir le das libertad de acción y posibilidad pasó con las prepagas los muchachos van a jugar a favor no juegan juegan a favor de sus propios intereses ojo el análisis inicial no es errado en otros países sí es así cuando las políticas públicas están hechas incentivando un montón de cosas no nos abusamos acá no acá no abusamos y sobremanera entonces todo confió listo el establishment el círculo rojo el sistema va a avalar esto cuídate no es así bueno nunca salió todo lo que se pensaba que el círculo rojo iba a hacer y que venía digamos y estaba como todo a partir de eso cerrado no se viene cumpliendo nada ¿te acuerdas que en un momento el círculo rojo dijo no nosotros blindamos la candidatura de masa y ya está que es lo que le está faltando y no es decir se viene errando con eso no pero además es histórico esto claro Macri se confió de todo eso y le soltaron la mano bueno yo no tengo la certeza de que no pase algo parecido en un futuro a ver vos me preguntabas del dólar Gustavo hizo una referencia política y yo voy a hacer una referencia económica ¿sabes cuánto tiene el campo para liquidar de dólares? 14 mil millones de dólares 14 mil millones el campo quiere o bajame las retenciones o subime la cotización del dólar ¿cuál es el problema? si te subo la cotización del dólar se viene un proceso inflacionario y ahí si me meto en el terreno de Gustavo el activo político de mi ley es la inflación haber controlado la inflación este mes este mes se conoce la de junio ya hay unas décimas arriba de inflación claro con lo cual es un llamado a la caída se paró la caída es un llamado a la caída pero además tenés pendiente que lo vienen suspendiendo subas de electricidad y gas han subido pero todavía falta de subir entonces ahí tenés el otro riesgo y la otra cuestión digo bueno mantengo el dólar ahí lo tengo planchado le bajo retenciones si le bajo retenciones con la transferencia que hizo de pasivo del banco central pierdo el déficit el superávit fiscal fin de otro relato se entiende y después lo que te falta en lo económico es una pata muy importante y de la que nadie habla directamente que es escalonadamente no vamos a hablar de que esto sea como se decía en la época de Macri y también ahora en la de mi ley nada de gradualismo pero algo de gradualismo si tendría que haber en la mejora del poder adquisitivo real absolutamente yo no te digo aumento de sueldo es distinto estaba vinculado pero es distinto la mejora de la capacidad de compra de las personas una cosa es igual a la inflación y otra es mejorar el poder adquisitivo claro que es cierto viene desmejorado pero esta es una cuestión de señales algunas veces no es bueno si de pronto duplicamos no no porque también trae sus riesgos y sus consecuencias no queridas pero si señales 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 de que por ahí vamos que eso el tema de las señales es muy importante para el estilo incluso comunicacional de este gobierno porque es el secreto de poder mantener la situación actual es trabajar con señales con cuestiones más simbólicas que efectivas o reales pero tenés que empezar por eso en ese sentido porque ahí hay un vacío muy grande porque además me parece que empieza a desgastarse a tener menos resultado la confrontación contra la casta contra todo lo demás empieza cada vez a tener menos efecto de esos golpes pero lo que vos decías Néstor hace un rato es el capital de ellos es haber bajado la inflación la bajaste cumpliste con la promesa y ahora ¿qué hacemos con el desempleo? ¿qué hacemos con la caída del poder adquisitivo de los 55% de la población bajo la línea de pobreza? y no va a parar te tengo malas noticias va a seguir incorporándose gente a la pobreza porque la inflación va a estar por encima de los ingresos hay una cuestión inercial que creo que también en las promesas se han generado ciertas expectativas más allá que que mi ley decía cosas muy crudas muy duras pero muchas veces en ciertos sectores se generan ciertas expectativas que son difíciles claro porque lo que decíamos al principio en esto es decir yo la gente dice esto es lo que él dijo que iba a hacer que iba a bajar la inflación porque ya la bajó y ahora y ahora no tiene que subir no claro y además un discurso desde lo político que tiene que ver con el tema de la casta es decir ¿en serio te peleaste con la casta? porque si vos empezás a revisar el gabinete de mi ley empezás a encontrar la casta más sí, ahora yo en el tema Arias se enteran esta semana se conoció Arias se enteran que se hicieron la misma gente de masa por ejemplo también bueno yo ahí sostengo y esta es una cuestión simbólica que en términos que son casi mágicos como la casta como libertad son los famosos las famosas palabras que están vacías de sentido y muy cargadas de sentido y en realidad es cada destinatario el que le pone el sentido y generalmente vas a tener un grupo de personas que no van a tener este tipo de charlas como nosotros sino que le van a cargar el sentido que ellos creen que debe tener entonces vas a tener un sector que va a decir si van contra la casta si esta es la libertad y otros van a decir che pero si fuera tanta la libertad porque no se libera esto se libera aquello se libera lo otro se le llama significante vacío lo llena quien lo quiere llenar con lo que quiere puede llenarlo a su satisfacción y a su interés bueno lo que no me da libertad el canal para tener más espacio quedarme conversando con ustedes lamentablemente pero está buenísimo te digo así que bueno les agradezco a los dos haber venido un gusto un gusto enorme muchas gracias hasta cualquier momento muchas gracias nos reencontramos nosotros el miércoles aquí a las 11 de la noche en esta misma casa gracias gracias Música